Hola, ¿qué tal? En esta segunda Feria Virtual del Libro de España, mi homenaje es para Diego Velázquez y Luisa Vidal. Y bueno, soy de Argentina, mi nombre es María Alejandra Ávila. Y en esto ustedes van a ir viendo distintas obras, en blanco, en color, que han sido realizadas en homenaje, en este caso Inmaculada Concepción, que está hecho en óleo, es un trabajo mixto, un metro cincuenta por un metro cuarenta. Y bueno, Velázquez en su primera etapa sevillana era un naturalista tenebrista de modelaje preciso. Y después terminamos con Luisa Vidal. Luisa Vidal se dedicaba al retrato de mujeres.